... ...hemos venido esta mañana a la Junta Municipal de Vallecas... ...acompañando a las familias del Gallinero... ...porque nuevamente la incertidumbre de que sea de su futuro... ...volvió a planear, como estábamos acostumbrados... ...de la época del Gobierno Municipal de Anabotella... ...el pasado jueves cuando sin aviso previo... ...se presentó disciplina urbanística a derribar... ...en principio ocho viviendas... ...conseguimos porque los vecinos nos avisaron... ...a través del Ayuntamiento para alizar dicho derribo... ...que por otro lado había ordenado el mismo Ayuntamiento... ...y solo se derribaron tres. No dejaba a nadie entrar... ...para recoger las cosas... ...los papeles... ...todo que tenía adentro... ...y ahora lo han tirado... ...ellos así esperan... ...cuando se van los niños al cole... ...vienen con una máquina rápido... ...así tira todo... ...el compro no lo cogen nada... ...los niños se juegan por aquí... ...se pinchan, se pegan... ...se habló hace ya siete meses... ...que en nueve meses se iba a derribar el poblado... ...no se les ha dicho nada... ...hace un mes y medio... ...en una reunión de los voluntarios... ...con la propia alcaldesa... ...se nos aseguró... ...que inmediatamente... ...se les iba a... ...facilitar... ...unas ayudas de emergencia... ...que no se ha dado ninguna. 40 o 50 familias... ...vimos en Ganier... ...tenemos toda gente... ...ocho, nueve hijos... ...y... ...la señora Carmen... ...la alcaldesa... ...han contado que no tenían ninguna casa... ...esto está una mentira. ...entonces un poco... ...lo que han venido los vecinos... ...es a presentar... ...esta solicitud... ...a la alcaldesa de Madrid... ...diciendo... ...bueno pues... ...ha habido un montón de promesas... ...es verdad... ...que se han conseguido algunas cosas... ...se han puesto las letrinas... ...se ha... ...se ha adecuado los viales... ...pero hay cosas fundamentales... ...como el acceso a la vivienda... ...y el acceso a las ayudas de urgencia... ...que no se ha posibilitado... ...en las familias... ...que no lo tenían. ...se han prometido que le dan casa... ...y mira... ...de dos años... ...nada... ...y ahora esperamos... ...algo que hace con nosotros... ...dos meses... ...y dice que tiran... ...nosotros dónde no vamos... ...con tantos niños... ...con las familias... ...me ha prometido que le dan casa... ...y ahora que lo cumple... ...con lo cual nos encontramos... ...en una situación... ...a nuestro parecer... ...de absoluto... ...de absoluta vulnerabilidad... ...y de absoluta desprotección... ...también niños tienen el miedo... ...nosotros tenemos miedo... ...que no sabemos nada... ...que viene del ayuntamiento... ...y no cuenta otra cosa... ...después hace otra cosa... ...pues... ...no sabemos qué hacemos... ...pues lo que pedimos efectivamente... ...es que se cumplan... ...las promesas... ...por parte del Ayuntamiento... ...de los vecinos... ...y sobre todo... ...que el canal de información... ...del Ayuntamiento de Madrid... ...con los vecinos del Pueblo del Gallinero... ...sea directo y sea mucho más real... ...de las buenas promesas... ...que hasta ahora están dando. Música... ...